Música Rafael Ospina es un joven que desde hace varios años tiene como medio de transporte su bicicleta. Va al trabajo, a la universidad y retorna a casa en ella. Angélica Rodríguez en un nuevo informe de los dueños de las obras, habló con él para conocer sus impresiones sobre cómo lo han ayudado las ciclorrutas que Adair utiliza, especialmente la de la calle 116. Mi nombre es Rafael Ospina, yo tengo 21 años, estudio cine y televisión y pues me muevo por la ciudad en bicicleta. Rafael Ospina es un joven estudiante que vive hace tres años en el sector de Usaquén. Él como otros ciudadanos estaba esperando una ciclorruta en la 116 para conectar de manera segura y rápida su recorrido hacia otros sectores de la ciudad. Pues yo vi que duraron como un añito haciéndola, entreplaneándola, preparando todo. Un día llegué a la casa cansadísimo del tráfico porque yo vivo en una zona en la que me queda como lejos del transmilenio, entonces pues yo dije el bus, el trancón, lleno, todo, no, terrible, entonces pues llegué como muy bravo y pues abajo había una bicicleta vieja y yo dije, pues me voy en bicicleta. Hace dos años la bicicleta es un medio de transporte para desplazarse hacia la universidad y trabajo, por lo que comenzó a detectar que era necesario un espacio apropiado para todos los biciusuarios. Hay ciclorrutas que están en muy mal estado y hay veces que pasas por un hueco y se te estalla la llanta, o sea, es así de sencillo. Eso uno, dos, para prevenir accidentes, mientras uno esquiva un hueco se puede estrellar con otra persona. Pero por ejemplo yo uso mucho la de la 116, que es pues es nueva, relativamente es nueva y la verdad me ha gustado bastante, está muy muy chévere la ciclorruta, perfecta, no tiene huecos y pues la verdad conecta como puntos importantes de la ciudad para que la gente pueda llegar con más facilidad a sus destinos. Creo que eso es algo muy importante de las ciclorrutas, como no tener que lidiar con los carros, motos. La cicloruta beneficia a todo el mundo independientemente de donde viva. Primero porque las personas que andan en bicicleta, andan en bicicleta por toda la ciudad.